Nos gusta compartir porque es algo que cuando nuestro Señor Jesucristo vino lo hizo y era de estar entre las multitudes con la gente. La persona de hecho que vino aquí, ustedes van a conocer varios que van y vienen y les ayudan con un poquito, pero este es un ministerio que Dios ha bendecido al poner en el corazón de un hombre de venir a darle sobre todo comida a todos aquellos que no tienen. Y su corazón era de ver aquí a la mayoría de la gente que no tienen casa, que necesitan de comida y se lo puso a él. Después él se movió y se lo dejó al ministerio aquí a Johnny y Johnny lo ha venido haciendo por seis años. Seis años se dice rápido, pero es algo que viene de todos los domingos de poder venir con su carro, llenarlo, sacarlo. Pero yo nomás le digo esto, que no es ni él ni es Johnny. Es el deseo que Dios pone en nuestro corazón de ser la extensión de su compasión para otros. Esa es la visión de este ministerio y no solamente de darles a ver lo que nuestro Señor Jesucristo hizo, pero quiere que de la misma manera, así como nosotros recibamos, que se los demos y así como ustedes reciben, así mismo lo den, que es él mismo, extender su mano de amor y compasión con aquellos que lo necesitan. Y esa es la misión de cruzadas de un acuerdo. Amen. Ok, now... Es tiempo de soplar el shofar. Amen. Amen. Well, can you all repeat what she said? What is this? The shofar. The shofar. And where does it come from? It comes from a ram. Oh, no. It will live. Alright. Well, what it does, it issues in the Lord's coronation. Because we know that he's coming back soon. There's the signs of the times in the governments and this world and stuff. People are doing terrible things to each other. And we want the Lord to come back to straighten out this whole problem because only he can do it. We can't do it on our own. We have to invite Jesus Christ to do this and ask him to make this world a better place to live. A better place filled with love, joy, and hope. Not with doom and gloom and trying to hurt each other. Because God is a God of love. That's his mission. God came and he sent us for love. Amen. Amen. Sorry, Laura. Clean me out here. Oh, but that was honey. Honey, that was honey cough drop for the Lord. Sweet. Oh. You all have your song sheets? Does anybody see Jose today? Jose. Jose con blanco pelo. Oh, is he going to come? No, he's late. Okay. He actually called him up in the microphone. Hello, Jose. 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 Canción. En cinco minutos. Que pasa? All right, we're going to do the shofar. Ya se oye el shofar fuego. And this is a new song. And they'll know we are Christians by our love. It says que somos cristianos lo sabran. And then give us clean hands. Limpia me ser. Donos manos limpias. Después es precioso sangre. Bendito. Bendito sea Dios. Por Jose, if he comes over. And then we have welcome Holy Spirit. Amen. Bienvenidos, Espíritu Santo. And what happened? And what happened? Proclamad a los ancianos y a todos los moradores de la tierra en la casa de Dios. The shofar is already heard to the heavens that will be heard to his beloved, his calling. We are calling today on the Lord Jesus Christ. Manifest yourself, Lord, through the power of your Holy Spirit. Amen. Amen. Ya se oye el Shafat, en los cielos se oirá, a su amada él me está llamando. Ya se oye el Shafat, en los cielos se oirá, a su amada él me está llamando. ¿Cuántos me están esperando? ¡Un grito de victoria! Ya se oye el Shafat, en los cielos se oirá, a su amada él me está llamando. Ya se oye el Shafat, en los cielos se oirá, a su amada él me está llamando. Ven, 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 ven señor, ven, 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 ven señor esperándote, está tu novia. Ven, 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 el Señor, ven, 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 el Señor, esperándote, está tu novia, ya se oye el chupá, en la sierra se oirá, a su amada es, que está llamando, ya se oye el chupá. En la sierra se oirá, a su amada es, que está llamando, ya se oye el chupá, en la sierra se oye el chupá, en la sierra se oye el chupá, ya 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 se oye el chupá Esperándote, está listo tu lluvia Hay una llama que arde en mí Un gran poder que está en ti Me está quemando su fuego santo Fue lo que te digo no está aquí Hay una llama que arde en mí Un gran poder que está en ti Me está quemando su fuego santo Fue lo que te digo no está aquí Fuego, fuego, fuego del Señor Fuego, yo quiero fuego, fuego purificador Fuego, fuego, fuego del Señor Fuego, yo quiero fuego, fuego purificador Hay una llama que arde en mí Un gran poder que está en ti Me está quemando su fuego santo Fue lo que te digo no está aquí Hay una llama que arde en mí Un gran poder que está en ti Me está quemando su fuego santo Fuego, fuego, fuego del Señor Fuego, yo quiero fuego, fuego purificador Fuego, 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 fuego del Señor Fuego, fuego, fuego purificador Fuego, 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 fuego Fuego, 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 fuego Fuego purificador Fuego purificado Fuego purificado ¡Amen! ¡Gracias, Dios! ¡Woo! ¡That's a lot of fuego! ¡It's fire! ¡Mucho fuego! ¡Ah, mucho fuego! ¡Amen! ¡Amen! This is in English. Somos uno en el Espíritu y en el Señor y robamos que un día sea todo nuestra función y que somos cristianos lo sabrán, lo sabrán porque con Dios estamos en amor. En el Espíritu y somos uno en el Señor y somos uno en el Espíritu y somos uno en el Señor y nos esperamos que toda la unidad se un día se restaura y ellos saben que somos cristianos por nuestro amor, por nuestro amor y ellos saben que somos cristianos por nuestro amor y ellos saben que somos cristianos por nuestro amor, por nuestro amor y ellos saben que somos cristianos y ellos saben que somos cristianos y el Espíritu y el Espíritu siano que nos lo conten como nosotros y nos dan Chris ¡No! y y y y y y y ¡Gracias! 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 Esta es la amor de Jesús. we're going to come to the Lord and we're going to bow our hearts vi postore te adolores we bend our knees oh spirit come make us home we turn our eyes from evil things oh Lord we cast down our idols so give us clean hands and give us pure hearts let us not lift our souls to another give us clean hands and give us pure hearts let us not lift our souls to another oh God let us be a generation that seeks who seeks your face oh God of Jacob oh God let us be a generation that seeks who seeks your face who seeks your face oh God of Jacob oh Lord we cast down our idols so give us clean hands and give us pure hearts let us not lift our souls to another oh God let us clean hands and give us pure hearts let us not lift our souls to another oh God let us be a generation that seeks who seeks your face who seeks your face oh God of Jacob oh God let us be a generation that seeks who seeks your face oh God of Jacob oh God let us be a generation that seeks a generation that seeks who seeks your face oh God of Jacob oh God let us be a generation that seeks who seeks your face oh God of Jacob so give us clean hands and give us pure hearts let us not lift our souls to another so give us clean hands and give us pure hearts let us not lift our souls to another so give us pure hearts so give us pure hearts Christ on Calvary he showed his love for me all the weight of sin sins on top of him he carried and at that important moment in an instant very decisive it was for him oh for my beloved my beloved Padre that he would save me and that the blood that gives us peace purification he redeems us oh the blood of Jesus and that big El calvario, el monstruoso amor por mí, todo peso del pecado, sucios pecados, encima el llevó. Y en un momento importante, y en un instante muy decisivo, fue por él o por mi amado, mi amado Padre, quería a mí salvar. Sangre que me da la paz, sangre que me pulpita, sangre que me retire, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Sangre que me da la paz, sangre que me pulpita, sangre que me retire, preciosa sangre, la sangre de Jesús. 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 Come Holy Spirit Hearts are open wide To receive you now Pour out your beauty In this place Come Holy Spirit You are welcome here Welcome to the Spirit Hearts are open wide To receive you now Pour out your beauty In this place Come Holy Spirit You are welcome here Come Holy Spirit You are welcome here Amen Wow, what a day Glory to God I'm going to give a short message Monica couldn't make it today And we're going to do communion Voy a dar un mensaje Muy corto Monica no pudo venir hoy Y entonces después de ahí Vamos a tomar la comunión And what I'm going to do is Go over the memory verse And the theme for this month Y lo que voy a hacer es que vamos a ir por el versículo que tenemos que aprendernos de memoria Que es el tema de este mes Our topic this month is unity with Christ El tema de este mes es unión con Jesucristo And we chose 1 Corinthians 6.17 Y elegimos 1 Corinthians 6.17 And the verse is But he that is joined unto the Lord is one spirit Pero el que se une al Señor es un espíritu con Él Es muy importante que nos unamos Que estemos unidos con el Señor Porque de esta manera Él escribe tu nombre en el libro de la vida Y es por eso que estamos aquí cada semana Porque queremos asegurarnos que su libro El nombre de ustedes estén escritos en el libro de la vida Amen There's another scripture here in 1 John 4.15 It says Whoever shall confess that Jesus Christ is the Son of God God dwells in Him and He in God Ok, otra escritura aquí en el libro de Juan 1.16 Y dice Todo aquel que confiese que Jesús es Hijo de Dios Dios permanece en Él Y Él en Dios So if you haven't come to the table Where we offer the salvation of Jesus Christ For your name to be written in the book of life Then you're not part of God So si tú no has venido a la mesa que el Señor ofrece A la mesa donde recibes al Señor Jesucristo como Dios y Salvador Entonces no has venido a Él It's like in John 3.16 Es como de esta manera en el libro de Juan 3.16 For God to love the world that He gave His only Son That the world would not perish But have everlasting life Todo aquel que cree en el Señor Jesucristo será salvo 1.3.16 Por aquel que ama al Señor Jesucristo no perecerá Pero más tendrá vida eterna Y dice así Porque de tal manera amó Dios al mundo Que has dado su Hijo unigénito Para que todo aquel que en Él crea No se pierda Más tenga vida eterna So what person would go to the cross To save you From hell Pregúntense a sí mismos ¿Y qué piensan? ¿Qué persona? ¿Qué personas que ustedes conozcan Decida irse Y dar la vida por cada uno de ustedes Para que sean salvos? He was a man That was full of love For you and I Era un hombre que estaba lleno de amor Por ti y por mí Even if you spit in his face And you mocked him Growing up and stuff And just said Oh, God's not for me Ok, aun inclusive cuando tú Le escupiste a la cara O cuando te burlaste de él Y cuando incluso digas No, pues Dios no es para mí Te ama lo suficiente Para que ahora tú puedas ser libre en él So that you can be cleansed From all sin And all All burdens that keep you down He wants to take that off of you Para que puedas ser libre de pecado Para que te quite todo aquello Que te mantiene sometido Para aquello que te haga libre So that's what your unity with Christ is For him to show you the way of life And have it abundantly Eso es lo que significa estar unido Y tener unión y vida en abundancia So, how many have any electronic stuff When you charge up your cell phone Don't you have to plug it in the wall? Le pregunto ahora a ustedes ¿Cuántos de ustedes tienen aparatos eléctricos? ¿Cuántos de ustedes no los recargan Conectándolos a la pared? You have to have an energy source, right? Tienen que tener un tipo de electricidad Un tipo de energía, ¿no es verdad? So, if you have no energy source Your cell phone is not going to work Y si pues no hay electricidad O no hay energía Obviamente que su celular No va a cargarse So that's why we need to plug into Jesus Christ Our energy source The Holy Spirit Our energy source Because if we don't Then whatever we do It's not going to work out De la misma manera Es de esa manera Que nosotros tenemos que estar unidos a él Él es el que da la energía La vida Y de esta manera Si no nos conectamos a él Pues entonces no vamos a poder cargar Nuestra vida ¿Qué otro aparato piensas Que necesita alguna otra forma De electricidad O conexión Para que pueda ser recargado Como ya sea una secadora Una rasuradora Aunque incluso utilizas el lavabo O la taza del baño Todos tienen De una u otra manera Un mecanismo En el que puede Que se tiene que activar Para poder funcionar ¿Qué tipo de poder Puedes tú hacer Con tus propios esfuerzos? ¿Puedes pensar en eso? ¿Alguien de ustedes Tienen una fuente de poder Que puede Light up la ciudad O Operar el dam El dam O lo que sea Para hacer el agua ¿Tienen eso? ¿Tienen alguna forma De que puedan ustedes Operar Ya sea La electricidad En una ciudad O En una En una Donde se acumula el agua La pueden hacer Para que ella se active So we do have to Depend on a power source Tenemos de una u otra manera Que depender De esa fuerza de poder He was the creator Of the heavens and the earth In Genesis En Genesis Nos dice que El creador De los cielos Y la tierra And when he created Adam He breathed Into his nostrils Y cuando creó A Adam Él respiró En su nariz So humanity began Así fue como La humanidad empezó In one way or another We're descendants Through Adam De una u otra manera Todos nosotros Somos descendientes De Adam So God breathed Into you A living soul Y lo que Dios Respiró En el hombre O en ti Es una alma viviente So we need to take That soul And connect it To the Lord And become one spirit Y tenemos que tomar Esa alma Conectarla con el Señor Y convertirnos En un solo ser viviente And when you're In one spirit With the Lord You don't have to worry About problems Of this world Y cuando tu espíritu Está conectado En el de Él Entonces no tienes que No tienes que pasar Por esa preocupación De las cosas De este mundo Porque aprendemos A confiar en Él Con todo Con todos nosotros Since I've been Out of the house And been at a few Houses and stuff I'm like Lord How's it gonna happen That I'm going to have A provision To do this ministry Como ustedes saben La mayoría de ustedes Cuando salí O perdí la casa Me salí de la casa Y tuve que Moverme de un lugar A otro Y yo le decía Le preguntaba al Señor Señor ¿Cómo es que va a funcionar Todo esto Con esto del ministerio? It's been very difficult Honestamente les puedo decir Que ha sido muy difícil Pero me tuve que hablarme A mí misma Y salirme de mí misma Hablarle a John Y decir Salirme de mí Para poder yo entrar En Jesús Yo te puedo decir Que no puedo Yo Figurar todo Pero Lo que sí te puedo decir Es que Dios Sabe todo Y es en Él En quien yo confío Dia a día Y es en Él Y es en Él Algunos de ustedes Confían en Él Algunos de ustedes Confían en ustedes mismos Pero lo que Dios quiere Es que confiemos en Él Pero él me dice En su palabra Señor Yo no sé Cómo esto Es lo que va a pasar Pero dice No tienes que preocuparte Porque Tienes que preocuparte De las cosas de mañana Porque de las cosas de mañana Yo me encargo Así como me dice Que Él guarda De los pájaros De alimento De las plantas O del pasto Así de esa manera Me dice Que no me preocupe Porque yo como hija de Él Él va a procurar de mí Así que tenemos que aprender A poner todas nuestras preocupaciones A los pies De nuestro Señor Jesús Y Él se va a encargar De todas nuestras preocupaciones Es como en el libro de Jonás Donde trataba de huir Y revelarse En contra de Dios Pero cuando él decidió De confiar a Dios Después de estar en la panza De una ballena Fue que ahí pudo él Llevar a cabo la misión Que Dios le había encargado Lo que era En Nineveh So Nineveh Got their act together They were walking Straight down The straight narrow path For a while Until they fell again But the mission And the thing is Is that Jonah Needed to do What God said So Él fue Dio el mensaje A la gente de Nineveh Que se arrepintió En ese momento Caminaban cerca De las cosas del Señor Pero más después Ellos se revelaron Pero a lo que voy Es que Jonah Pudo llevar a cabo La misión Que Dios Le dio a él So maybe God's Talking to you A lo mejor Probablemente El Señor Te está hablando A ti And you need To listen To his call Y tienes que Escuchar De su llamado Because there's A mission for you Like Jonah Porque hay una misión Para ti Así como Se la dio a Jonah A Jonah You might save Somebody's life From Them hurting themselves Or from getting drunk Drinking too much Speaking that word To God May make a frown Into a smile For someone Porque probablemente El Señor Te utilice A que salves La vida De alguien O que le ayudas A salir De esta adicción De alcoholismo O incluso Simplemente A traerle Una sonrisa En su vida So in order So in order To present The word To people You have To be Plugged Into Jesus Pero De la manera Que tú Puedes dar Ese Ya sea Palabra O Darle ánimo Es que tienes Que estar Unido Al Señor Jesucristo Y si no estás Tú unido Con el Señor Jesucristo Eso quiere decir Que no Tienes que esperar Que milagros O Las cosas Que el Señor Te llamó A hacer En su nombre Que son sobrenaturales Que puedas tú Hacer En su nombre Así como pueden ver En mi playera Dice Confía En Jesús ¿La ven? Y si no No confiaría En Jesús No estaría En su Sorte Entonces Si no Estuviera yo Unida Con el Señor Jesucristo Esto quiere decir Que yo No tengo Que No debería De estar Unida A A eso Que nos Trae La fuerza O la La electricidad O la fuerza Que es estar Unida con Él Voy a compartir Con ustedes Algún ejemplo Un ejemplo De lo que es Ser Estar conectados Al poder De Jesús Que me pasó Este jueves En la mañana Llevé a Luis No sé si recuerdan De él Pero lo llevé A la jabra To see a prophet From Nigeria Para que viera Una profeta De Nigeria Luis Has been asking For me To get Anointing oil The last couple weeks Luis Me ha estado Preguntando Por las dos Últimas semanas Que le diera Un aceite Ungido Así que no Fui a la tienda Así que no fui a la tienda Me estás pidiendo aceite Ustedes necesitan aceite Entonces yo voy a proveer El aceite Pero eso es simplemente Un ejemplo De los muchos ejemplos Cuando uno está conectado A donde está el poder Donde está la conexión Con el Señor Después del servicio Nos dieron alimentos Y en camino a casa Pues nos paramos A tomar un café Pasamos por el drive-thru Para dos cubanas con leche Y pasamos por la ventana Y me acordé Oh, ofrecen descuentos Para señores de mayor edad Y la señora Ella mira por ahí Y dice Oh, no, no Y si estaba viendo A la persona Que yo le pregunté Estaba viendo Para un lado y otro Y dice Oh, no sé So I give her my card Le di mi tarjeta She gives it back Y me la regresa She goes Oh, we only charge you For one Oh, nada más Te cobramos por uno But you're getting two Pero te estamos dando dos And that saved me $5.25 Hey Se me ahorraron $5.25 I mean That's the love of God Blessing his children That are out there To give the word out And to walk the walk And talk the talk I mean Ese es el amor Y el favor de Dios Cuando estás haciendo su voluntad Él te ayuda Él te da un favor And besides that God has done provision For me For being able to stay At Pastor Scott's house Scott's mother's house And to help take care Of the house And the needs That they have Pero aparte de eso También el Señor Ha dado Provivido Para que yo pueda Estar en un lugar Como es en la casa De la mamá Del Pastor Scott Donde puedo yo ver Las necesidades De la casa Y ayudarles So let's say God knows all of our hearts And he will bless us According to You Walking unity With Christ Así que Es el Señor Que conoce cada uno De nuestros corazones Y es el Señor Que nos da Cuando uno camina Con él Amén Amén So Who wants to walk Unity with Christ You want You want the Lord To know that you're Walking with him You're not gonna walk Like I want to walk Like this And do my own thing Or you want to walk With love Ok ¿Quieres caminar Con tu propia voluntad O cuántos de ustedes Quieren caminar Con la voluntad Y el favor de Dios? Nobody ¿Nobody wants To unite with Christ? Oh Now I see the hands ¿No quiere dulce a Cristo Y caminar Con el favor de él? Pues ahora ya dio las manos Gracias Gracias So I'm gonna say a prayer And you know what This something was very Mentioned to me Sometimes People say To repeat And then some people Won't They'll just say it With their mouth But the Lord says To confess with your mouth That he is Your Lord And Savior And with that confession You've expressed it If you're like this Nobody knows Well God knows But still It's to confess With your mouth That Jesus Christ Is Lord So voy a hacer algo Porque muchas veces Te dicen Voy a hacer una oración O repite después de mí Pero Lo que realmente la palabra Dice es que Con tu propia boca Con tus propios Sentimientos Tienes tú Que confesarle a él Muchas veces Estás así callado No escuchas Pero es lo que Dios quiere Simplemente que de tu boca Voluntariamente Salga esa confesión Amen And that's from Romans 10 9 So let's do Romans 10 9 It's in your Bible Vamos a leer el libro Vamos a leer el libro de Romanos 10 9 Está en tu palabra You're going to put your name In the beginning Y vas a poner tu nombre Ahí al principio ¿Ok? Que sea como que tú eres El que lo está diciendo So I say Joni You say Stephanie Say Marta Say Samuel Yo voy a decir a mí Yo Joni Pero Por ejemplo Tú vas a decir yo Samuel O yo Marta O yo Pero van a poner su nombre Ahí So Say your name Can we hear your names Do I hear any names Out here Elizabeth Habla Habla Su nombre Elizabeth José Ok I confess with my mouth Yo confieso con mi boca That Lord Jesus Nuestro Dios Jesucristo And I believe in my heart Y yo creo en mi corazón That God has raised Que Dios lo ha levantado Him from the dead Que lo ha levantado De entre los muertos And Lord Thank you I am saved Y gracias Señor Porque estoy salvada Amen Amen So I'm going to ask the Lord To transform you Conform you To his will And not your own will So la voy a preguntar Y la voy a orar al Señor Que te transforme Te conforme Con su voluntad No tu voluntad La voluntad del Señor Amen Amen Because it's all about Jesus Amen Porque es todo Todo lo que hacemos Es todo con respecto A nuestro Señor Jesucristo Amen So I'm going to turn The communion over To Elizabeth and Jonathan So voy a dar esto Para que Jonathan Y Elizabeth Hagan Compartan con El mensaje De la primera De la comunión De la comunión Que es Compartir los alimentos Sagrados De nuestro Señor Jesucristo Y en lo que se prepara Mi esposo Yo quiero compartir Con ustedes Algo que está En la escritura Está en el libro De Ya lo habíamos hablado Pero simplemente Quiero darle Esta extensión Ah Es Juan 651 Sí Oh Oh Johnny Jose He's here Can he sing it now No, ok, he's in Africa. Ok, Jose, come on. Ok. El que se ríe, el guap pega. No, 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 que se va a estar riendo. Todos tenemos talentos, hay unos más que otros, pero igual somos todos hijos de Dios. ¿Lo hace para quién? Para la gente o para él? Entonces, si se ríen, ¿qué importa? No? Ok, andale pues. Bendito, bendito. Bendito, bendito, bendito sea Dios. Los ángeles cantan de ala. Bendito, bendito, bendito sea Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. жиз勉之an del niño. Yo creo que suspiro que estás en el altar. Oculto en la hostia te vengo a adorar. Oculto en la hostia. Vamos a empezar todo. Vamos. 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 Vamos a cantar juntos. Oculto en la hostia te vengo a adorar, oculto en la hostia te vengo a adorar. Bendito, bendito, bendito sea Dios, los ángeles cantan y alaban a Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Espero Jesús mío que en tu suma bondad podés recibirte con fe y caridad.